¿Qué tal amigos de Boxing Lucha y Rinkertano? Una vez más nos encontramos ahora con el no a no style de la lucha libre, Pagano. Pagano, ¿qué significa para ti ser campeón del mundo? Pues es algo muy difícil ya que vas y te presentas y luchas con los mejores componentes de las empresas más importantes del mundo. Como fue el Chimuri, como fue Fuyita, como fue Nosawa Rongai, luchadores que son una institución en este negocio. Este año sí pudiste participar y lo hiciste ni más ni menos que de pareja con un contrincante que te quitó la cabellera como lo es Psycho Clan. Yo creo que eso fue lo más interesante y fue un punto, fue una clave para poder ganar ese campeonato. Ya que ya nos conocíamos, entonces éramos peligrosos como rivales y pues como pareja no se diga. ¿Termina la rivalidad? ¿Empieza una tregua? ¿Qué sigue con Psycho? Pues realmente Pagano no confía en nadie, pero si ahorita es lo que nos está funcionando, tanto para él que aquí está cuidando sus intereses, pues adelante. También tenías una rivalidad con el Mesías y desgraciadamente en Triplemanía no pudiste hacer la lucha que tú querías, tanto se mencionó, pero pues estás para servirle, ¿no? Sí, una fractura que tuvo él en una de las batallas fuertes que tuvimos en diferentes partes de la República y pues ahora lo que sigue, ¿no? Estoy abierto para cualquier rivalidad y para luchas de todo tipo de riesgos. Pues de mano te deseamos que sigan los éxitos en tu carrera y gracias por ese tiempo que tomaste para darnos esta entrevista. Ya se lo saben, a repos.